En una villa nació Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad O la afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo ahí En una villa nació Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad O la afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A su familia ayudar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La doce fue quien corrió ¡Paradón! 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 ¡ Cruzé los ojos por ser el mejor, por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad, si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor Y prohibido placer en su hábito deseo, Dios salió otra vez involucrando su vida